¡Hola gente! ¿Qué tal? El queso helado arequipeño, un postre emblemático de Arequipa, ahora reconocido a nivel mundial y hemos venido al Mercado San Camilo para ver todos los detalles, cómo se prepara y las personas que lo hacen desde muchos años, así que vamos a verlo. Y se va formando el queso helado de todas maneras, la bandera de Arequipa no podía faltar, por supuesto, y todos los reconocimientos para estas personas que hacen el rico queso helado arequipeño. ¿Cómo llegó la hora de servir y sobre todo disfrutar de este postre emblemático del Perú para el mundo? Bueno, ya estamos aquí, nuestro queso helado hermano, de todas maneras, el postre emblemático del Perú, que ahora para el mundo va a hacer. Bueno, una tradición de Arequipa hoy en día emblemática porque es reconocido a nivel mundial y también, o sea, el queso helado, doña Rosa, un lugar emblemático del Mercado San Camilo, bueno, la señora Rosita ha dejado su legado. Coméntenos un poquito cómo se siente al saber este reconocimiento. Nos sentimos muy felices, orgullosos como arequipeños de que el queso helado haya sido reconocido a nivel mundial. Es un reconocimiento también a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo y un orgullo para todo Arequipa, que nuestro postre es un postre bandera. Por supuesto. ¿Y cuántos años llevando este postre a todos los arequipeños? Nosotros estamos preparando queso helado tres generaciones. En el año de 1948 empezó mi abuela, doña Consuelo, ha seguido mi mamá, doña Rosa, y nosotros somos la tercera generación, ya 20 años preparando helado. Por supuesto, ¿no? Y algunas personas no saben, pero ¿por qué se le llama queso helado? Coméntenos un poquito, porque hoy en día no se sirve de esa manera, pero coméntenos el por qué se llama así. Se llama queso helado porque se sirve en plato y se sirve como tajadas de queso. Ese es el origen. Por supuesto. Ahora, invitamos a toda la gente del Berú del Mundo, ¿no? Que hoy en día ya sabe de nuestro postre bandera y que van a venir a disfrutar del queso helado. Sí, nosotros hacemos una invitación a todos los turistas nacionales, a nuestros turistas internacionales, a nuestra población local, que no se olviden que el mejor queso helado está en el Mercado San Camilo, de la forma tradicional, servido en plato y como tajadas de queso. Señor Estelita, tantos años de tradición y es un orgullo que hoy sea reconocido el queso helado a nivel mundial. Sí, sí. 75 años se trabajó en el Mercado San Camilo. Y bastante turismo viene, bastante turismo. Ahora, más que mundialmente, peor fue. Pero bastante turistas vienen. Ayer nos hemos atendido como 18 turistas de Alemania. De todo vienen, pues se juntan. Y han comido y han tomado también queso helado. Pura leche, pura leche de vaca soltera, Virgencita. Acá dice.